Buenas, soy Alberto Zapico, miembro del equipo nacional División de Honor del Club Advento Oviedo y os invito a que sigáis nuestro nuevo canal de YouTube, donde podréis ver vídeos de diferentes partidos de nuestro equipo, así como pequeños clips de golpes de nuestros jugadores, de nuestros entrenamientos, etc. Esperamos que os guste, un saludo a todos. ¡Gracias!